Estás a punto de vivir toda la emoción de un deporte que requiere de gran habilidad, técnica y dominio del balón que te hará vibrar y disfrutar al máximo con un espectáculo lleno de dinámica y precisión Déjate llevar por el delirio del gol Campeonato Mundial de Fútbol de Salón Colombia 2011 Vívelo del 16 al 26 de marzo Gracias por ver el video